¿Qué onda amigos? Pues hoy venimos de nuevo queriéndoles sacar una sonrisa nueva. Trajimos un invitado especial, espero que les saque mucha risa. El nombre de él es Edwin Raúl. Pues hoy traemos nuevas cosas y mi amigo Jeffrey les contará sobre lo que se viene. La verdad que vamos a hacer una parodia súper divertida que yo sé que más de alguna risa les sacará ya que muchos se van a sentir identificados con esto porque como los ven vestidos vamos de practicantes. Una vez lo fuimos y espero que se lo tomen en buen modo y mi amigo le va a decir algo. Espero les guste, suscríbanse y dejen un like. Casi es fin de año, lo sé. Las prácticas se acercan también. Lo sé, lo sé, hay que buscar un lugar. La carta no la quieren firmar, el traje no me lo quieren dar. Lo sé, lo sé, mejor me voy ya. Buscando estoy una práctica donde pueda trabajar. No me pagan por trabajar. Lo hago gratis. Soy practicante. No me pagan por trabajar. Lo hago gratis. Lo hago gratis. Los puntos salvan mis clases. Lo hago gratis. El profe me viene a supervisar. Quizás se me olvidó el salgo en casa, lo sé, lo sé, punto menos tendrás. Hago mi trabajo muy bien, para impresionar a mi jefe, lo sé, lo sé, no todos tenemos suerte. Soy practicante, no me pagan por trabajar, lo hago gratis, los puntos salvan mis clases. Soy practicante, no me pagan por trabajar, lo hago gratis, los puntos salvan mis clases. Soy practicante, no me pagan por trabajar, lo sé, 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 lo sé.